hey saludos prueba de grabación con el xiaomi mi max 30 smartphone que puede valer tanto como para smartphone como para tabla de planchar como para skate como para tabla de surf bueno fuera de bromas grabación a 1080 a 30 y tiene el modo estabilización puesto me imagino que se debe notar un poco tenemos la opción de parar tomar fotografía y hacer pausa vamos a girar un poquitín por aquí vamos a seguir caminando y vamos a hacer más pruebas algo que me gusta de este bicharraco es que podemos ver la pantalla tanto en vertical con horizontal o en horizontal con gafas polarizadas si lo giras un poco vertical se pierde un poquitín de brillo pero al fin y al cabo continúa viéndose bastante bien vamos a seguir caminando un poco y ahora vamos a hacer la prueba de auto enfoque vamos a coger las llaves como hacemos siempre muy bien perfecto ahora parece que le cuesta un poco más ahora vamos a hacerlo caminando bueno parece que sí y vamos a probar ahora hacer otra prueba más vamos a quedarnos quietos y ahora vamos a hacer la prueba de zoom vamos a hacer prueba de zoom vamos a enfocar hacia la autoescuela y se ve bastante bien ¿no? parece que se debe ver esto es el zoom máximo vamos a volver hacia atrás y bueno pues creo que puede valer vamos a probar con la cámara delantera hasta ahora grabación 1080-30 cámara delantera es lo máximo que permite y no creo que tenga muy buena estabilización vamos a caminar un poco no creo que esto tenga autoenfoque sería ya parece que va todo a foco como veis la puedo ver bastante bien bastante bien no muy bien tanto en vertical como en horizontal eso sí en vertical pierde un poco el contraste pero se puede ver bastante bien vamos a cerrar un poco y vamos a hacer zoom voy a poner el dedo y no me deja hacer zoom no deja hacer zoom bueno pues creo que poco más y ya vamos a hacer ahora la prueba de noche y ya me vas diciendo vamos a caminar un poco más podemos parar tomar foto y hacer pausa bueno pues vamos a ver que tal por la noche se desciende prueba de grabación prueba de grabación a 1080-30 por la noche vamos a caminar un poco rápido dice que está activado el modo de estabilización no lo sé si será así vamos a girar un poco de acuerdo podemos pausar tomar fotografía y parar la grabación tengo el flash desactivado lo podéis ver en el modo 4K y vamos a hacer prueba de zoom veo bastante más luz que por ejemplo cuando se graba a 1080-60 que pierde bastante iluminación bastante complicado moverlo con una mano este móvil vamos a caminar un poco más veo que recoge bastante luz por lo que veo y vamos a hacer la prueba de autoenfoque por aquí vamos a ponernos aquí vamos a ver vamos a ver un poco vamos a ponerlos aquí a ver si se ve mejor ahora sí le cuesta un poco parece ser vamos a ponerlos aquí ahora sí ahora sí sí, ahora se nota bastante mejor probamos otra vez sí bueno pues ya me decís no olvidéis darle me gusta suscribiros al canal y compartirlo con nuestros amigos y redes sociales un saludo prueba de grabación con la cámara delantera del Xiaomi MIM X3 y veo bastante movimiento bastante bastante movimiento vamos a ver vamos a girar un poco tenemos las opciones las opciones de grabar de parar la grabación tomar fotografía y pausarla estoy viendo no sé si se verá que me imagino que sí mucho movimiento vamos a meternos por otra parte no sé si permitirá vamos a ver por aquí permite a ver si permite hacer autoenfoque vamos a ver parece que no y vamos a movernos por aquí pero no veo una grabación que sea muy fluida la verdad veo bastante movimiento pero bastante y bueno pues creo que puede valer es un móvil bastante pesado la verdad para llevar no bien no que sea pesado que es más bien bastante engorroso al ser tan ancho bueno ya me decís no veo que se vea muy fluida la grabación bueno pues si os ha gustado un me gusta os suscribís y compartís con vuestros amigos y redes sociales un saludo